Saludos amigos, soy el gran maestro Miguel Ilescas y vengo a presentaros el test de táctica de peón de raíz 144. Podéis parar el vídeo cuando lo creáis oportuno. Blancas juegan. De nuevo voy dando ya más información. Se trata de una partida Schöberg-Extröm, jugada en Estocolmo, año 1977. Y nos dice la revista que blancas Juan y ganan. Dificultad 1. Bien, aquí lo primero que yo veo es que tenemos Juan Blancas pieza de menos. Necesitamos hacer algo muy urgente. Al jaque vemos que se tapa de dama. No parece que haya nada. No hay tiempo, creo yo, para hacer nada. Hay que intentar resolver rápidamente. Y enseguida se nos ocurre la jugada, ¿verdad? Ya lo habéis visto. Dama por F5. Después de la captura llega el mate.